Los reclamos desde los sectores precorrieranos de Linares por los cortes de luz y las intermitencias en los servicios de Internet o su nulidad han quedado de manifiesto estos últimos años y se acentuaron con la pandemia y el crecimiento del teletrabajo. Por ello, la Ceremi de Economía del Maule impulsa una iniciativa de antenas satelitales para coberturas especiales, como lo fue el caso de El Peñasco y su fiesta de Maestros del Fuego. Quiero agradecer al gobierno y a nuestra Ceremi particularmente por las gestiones realizadas para nuestra antena satelital, que nos ha permitido que todos nuestros emprendedores puedan recibir pagos a través de tarjetas, que es tan importante en nuestra zona porque somos una zona que no cuenta con señal de Internet. Con esta instalación se facilitó el pago online para los consumidores y asistentes. Nosotros felices y contentos y contentas de poder haber aportado en algo que quizás es pequeño pero sabemos lo significante que es también para este sector, así que también comprendemos que la economía local necesita hoy día el impulso necesario y que pagar hoy día con tarjetas de débito crédito es fundamental, así que felices de poder aportar en esta iniciativa y puedan seguir contando con el gobierno ya que ahí estaremos cada vez que lo necesiten. Modalidad que mediante una conexión satelital garantizó un mejor servicio para los emprendedores y es evaluada para instalaciones a futuro permanentes.